La ciudad de Jacksonville presume sus mejores vestidos esta noche apoyando a la asociación de peruanos quienes celebran su aniversario y también la independencia de Perú. Por supuesto que se habla español en Jacksonville, dijo presente para enseñarle a todos nuestros siguientes en las redes lo que va a suceder aquí en la gala. Yo soy Caliana Harris y se habla español en Jacksonville. Ya comienza. Marita Mauriero, directora de comunicaciones de la asociación peruana de Jacksonville, nos comentaba que con esta gala celebraban la independencia número 198 de Perú y al mismo tiempo colectaban fondos para becar a varios estudiantes peruanos en Jacksonville y exhortaba a la comunidad a unirse a esta causa. So we're celebrating our peruvian independence today and also we're raising funds for the scholarships that we've been talking about. We really want to move forward with this, we really want to make it happen, we want our community to be proud of us and we want especially the peruvian community to be proud of us, but the community in general and I welcome everybody to help us out with this cause. Marita nos decía que la nueva directiva realizaba por primera vez esta iniciativa de ayudar a los estudiantes. So the exciting part, we have a new committee and they really want to, this is the first time that we do something like this and we're really pushing it, we really want to work hard on this, so we're looking forward to it. Marita nos comentaba lo que podíamos esperar de la gala esta noche. We have Karim from Peru, we have Reguel and his banda, we have the Ora Loca and you guys are going to find out what the Ora Loca is and we're excited that it's going to be great and we have so many people here, they're just from all over, not just peruvians, but just everybody. Adrián Zapata, director de comunicaciones de los Estados Unidos, nos explica que los peruanos cuentan con una asociación deportiva peruana llamada Perú Lacrosse. Muchas personas no saben que tenemos un equipo nacional y hay muchos peruanos allá en los Estados Unidos, en Perú, en cualquier lado que juegan, tenemos un jugador en Alemania que tiene ciudadanía peruana. A continuación, Adrián nos muestra cómo luce el uniforme del equipo y sus accesorios. Tienes una idea que usamos, usamos guantes, casco, otro equipaje, el uniforme y este es el gol que ponemos en la pelota. Este es el uniforme oficial de la asociación peruana de lacrosse que usamos el último año en Etania Israel. Todos los jugadores jugaron con este uniforme. Este es el palo que usamos en la lacrosse. Hay tres palos. Uno pequeño, uno largo para defensa y otro más grande para el guardameta. Esta es la pelota que usamos para la lacrosse. Es pequeña pero es rápida cuando lo das con el palo. Y este es el casco oficial que usamos. Usamos mucho equipaje cuando jugamos, pero este es el más importante porque este es el que protege nuestra cabeza del palo. Este es el Perú. Aquí está Machu Picchu atrás. Es nuestro número. Este es el casco oficial del equipo nacional. Adrián nos explica cuándo comenzó la asociación deportiva y nos muestra al equipo actual que compone la asociación. La asociación de lacrosse en Perú empezó en 2008. Empezó en 2008 con jugadores de lacrosse de Inglaterra y de los Estados Unidos. Este es nuestro equipo nacional que fue el último año y ojalá que vamos de nuevo en 2022. La presencia de la asociación deportiva peruana lacrosse en esta gala tiene un propósito, nos comenta Adrián Zapata. Lo que yo quiero es que ojalá con este evento que tengamos el apoyo de la asociación de Jacksonville y ojalá además en todo el mundo. Yaneth Panes, una de las integrantes de Danza Perú-Jax, nos explica una de las danzas que realizarán esta noche y nos muestran el atuendo que utilizarán para la misma. Yo soy danzante en el grupo de danzas Perú-Jax y hoy día voy a bailar el baile de la selva, que es una de las regiones de Perú. Tenemos tres regiones, costa, sierra y selva y este es el vestuario de selva. Con este vestuario bailamos el baile de la anaconda. Tiene, por ejemplo, las plumas en la corona y también contamos con algunas escamas de paicha en nuestros cinturones y en parte de nuestros vestuarios. Y los colores, por supuesto, y el teñido de la falda es con tintes producidos por las mismas mujeres de la selva, de la selva peruana. El salón estaba repleto, no solo de la comunidad peruana, sino también de otras nacionalidades. La gala dio comienzo con el himno nacional y la entrada de las banderas en un desfile emotivo. Peruanos, extranjeros, a un país que nos recibe y que nos da tranquilidad y rodeada en nuestras familias. Agradecemos a los ricos y a los ricos del tiempo que vienen portados a la batería de los Estados Unidos, la primera y la batería de la asociación de Perú-Jax y el asunto. Luego de terminado el protocolo, se presentó a la nueva directiva de este año, en la cual saludaron a los asistentes. También estuvo presente la cónsul de Perú, Marta Lizágara, la cual fue entrevistada por Caliana Harris. Muy buenas tardes, gracias por tomar un poquito de tu tiempo para hablar con Se Habla Española en Jacksonville. ¿Es tu primera vez en Jacksonville? En efecto, yo recién he asumido el consulado general del Perú en Miami el 1 de mayo. Y estoy reciprocando la visita que me hizo la presidenta de la asociación de peruanos en Jacksonville y sobre todo para poder compartir con ellos una noche tan especial de conmemoración de nuestra fiesta nacional. ¿Y qué te parece a los peruanos de Jacksonville? Todos son maravillosos. Bien chévere, como dicen en Puerto Rico. ¿Y aquí hay oficinas de Perú en Jacksonville o es solamente en Miami? Lo que pasa es que nosotros tenemos el consulado general en Miami y nuestra jurisdicción abarca toda esta área, toda Florida, Puerto Rico y Bahamas. Ok. Entonces, si las personas de Perú quieren alguna información, tienen que contactarse a la oficina de Miami. Al consulado en Miami, sí. Ok. Pero también la asociación de peruanos aquí le puede dar información a esas personas de cómo comunicarse con usted. Sí, lo que pasa es que todos estamos nosotros en red y todo está en las páginas web, en los distintos medios de difusión para que el peruano pueda a través de las redes sociales contactarse con nosotros y solicitar y sobre todo tener todos los requisitos a la mano. ¿Y sabe el número de teléfono? ¿Se lo sabe donde las personas pueden llamar para comunicarse? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros tratamos de evitar las llamadas telefónicas y más bien darles la atención a través de los requisitos y los documentos que están justamente para llenar ya en línea. Ok. Entonces, es mucho mejor para ellos. ¿Y cuál es ese sitio web? Tenemos la página web del Consulado General del Perú en Miami. Ok, excelente. ¿Algunas otras palabras que le quieran dejar saber al público? Bueno, sobre todo agradecerles que nos sentamos unidos. El Perú es un país con una gran tradición multicultural, multilingüista y sobre todo con una gran riqueza. Y yo creo que esa riqueza va más allá de nuestras fronteras porque lo llevamos todos los seres humanos, los peruanos, en nuestro corazón. Y tenemos una gran relación bilateral con Estados Unidos. Más allá del aspecto comercial en el cual estamos en óptimas condiciones, es la relación porque mantenemos nosotros los principios básicos de un país democrático y de respeto de los derechos humanos, con lo cual nos une grandemente a Estados Unidos. Los peruanos acá estamos trabajando y lo hacemos por nuestro país y de manera conjunta y agradecida por el espacio que nos da Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga linda noche. Gracias. La gana continuaba con su esplendor y su programa de la noche. Aquí le dejamos con lo que sucedió como parte de sus presentaciones. ¡Gracias! Amén. Y las palmas, y las palmas para ellos. ¡Arriba! 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 Quiero que canten conmigo. La patria no es un color, la patria no es un partido. Patria es el suelo querido que nos dio vida y calor. La patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o se marchita sin tu cariño y calor. La patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o se marchita sin tu cariño y calor. La patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o 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 se muere. La patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o 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 se muere. La patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o 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 se muere. La patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o 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 se muere. La patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o 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 se muere. La noche se vino encima por dios, me di aposada Pero la gente del pueblo, todos, todos, delegada. Pero la gente del pueblo, todos, todos, delegada. Música Oh, virgencita del Carmen, préstame tu bendición. Oh, virgencita del Carmen, préstame tu bendición. Así como me has traído, vuelve a llevar allá. Así como me has traído, vuelve a llevar allá. Música 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 Música